¿Qué tal amigos de Encebar? Estamos aquí con la chef, Elena y yo soy el chef Jaime. En esta ocasión les presentamos un brownie. ¿Quién no ha comido un brownie? Es un postre muy rico, es un postre muy dulce, pero bueno, todo tiene su precio, ¿verdad? Entonces vamos a empezar. Este, lo que tenemos es, brownie es un postre americano, tradicional, crujiente por fuera, pero por dentro tiene que ser suave, pastoso, que se sienta que estás comiendo puro chocolate, ¿no? Entonces, este, vamos a empezar, chef. Vamos a utilizar mantequilla. Vamos a mencionar en qué temperatura la tenemos que calentar para que no se queme. Claro, vamos a calentar la mantequilla con el chocolate y los vamos a tener a una temperatura no mayor a 100 grados para que solo se funda y no consiga, este, quemarse, solo llegar a fundirse. ¿Vale? Chef, ¿me agregas el chocolate, por favor? ¿Todo? Todo. Tenemos ambos productos, ambos productos en este caso, tienen una alta concentración de grasa, entonces esto nos va a permitir fundirse muy rápidamente, hay que tener cuidado con el manejo de la temperatura. ¿Qué tipo de mantequilla utilizarías? En la mantequilla siempre hay que buscar el producto que consigamos de manera más natural. Esto nos va a dar un sabor muy, muy, este, muy fuerte, muy rico, nada que ver con lo que encontramos en el supe. De hecho, si tú le compras al lechero que vende por tu casa, ahí encuentras una mantequilla de verdadero sabor natural y muy, muy buena. Digamos que en marcas ya reconocidas, ¿alguna marca te recomendarías? En cuanto a marcas, encontraríamos variantes, ¿no? No me gustaría decirte una marca porque ya ahí dependería mucho del gusto de cada persona, ¿no? Hay unas que tienen un poco ya, este, el sabor más intenso, unas que tienen un poco de dulce, unas que tienen, este, con o sin sal, entonces, ya es más al gusto del consumidor, pero de cualquier, en este caso que estamos preparando un brownie, podemos utilizar cualquiera de esas, este, mantequillas. No nos va a alterar el sabor porque aquí el dominante va a ser el chocolate. Perfecto. Entonces, digamos que entre mantequilla y margarina no hay gran diferencia. Sí, encontramos diferencias, ¿no? La mantequilla es natural, la encontramos, la, este, la obtenemos de la, de las vacas, de la leche, de la crema, al cortarse obtenemos la crema, la mantequilla y la margarina viene siendo de origen vegetal, entonces, siempre, este, en este caso, en los postres y en todo lo que ocupamos, la mantequilla es mejor por lo natural y por el sabor. Ahora, procedemos a incorporar el chocolate fundido con nuestros huevos y azúcar previamente combinados. Al momento de combinarlos, el calor de nuestro chocolate con la mantequilla van a llevar, este, un punto de cocción leve para el huevo y el azúcar. ¿Qué azúcar recomendarías? ¿Una mascabada o refinada, regular? Aquí no apreciamos mucho el tono que nos va a dar el azúcar, entonces, en este caso podemos utilizar un azúcar estándar, que es la morena, es la multiusos, esta no va a tener ningún problema porque no nos va a aportar, este, un color diferente o una textura, entonces, con el azúcar estándar sería lo esencial. Una vez que empieza a tomar una consistencia, ya tiene un cuerpo homogéneo y vamos a proceder a incorporar los polvos, tenemos en este caso harina, cocoa, levadura y una pizca de sal. ¿La levadura seca no la tenemos que hidratar antes de utilizarla? La levadura seca nosotros normalmente la hidratamos para panadería, para que activemos la levadura y podamos trabajarla mejor. En este caso, nuestro brownie ya tiene cierta humedad por los líquidos, por el líquido del huevo, por todo el chocolate derretido, entonces, esta humedad va a hacer que la levadura se deshaga, pero que no se llegue a mezclar completamente. Conforme vamos incorporando los polvos, nuestra masa va teniendo un cuerpo más firme. Sí, más pesado, y es muy difícil de incorporar. Ah, no sé. Mientras no les explote, no pasa nada. Tenemos una masa en la cual no es necesario combinar perfectamente, ¿no? Tenemos, vamos a generar grumitos, vamos a tener pedazos, este, un poco apelmazados, un poco más ligeros, pero esto nos va a dar una textura, una textura rica para nuestro brownie. Solo en esta ocasión vamos a dejar que se incorpore nada más de forma ligera, no lo vamos a incorporar de forma completa. Ya tenemos lista la masa, ahora para darle un poco más de sabor, vamos a utilizar la nuez y un poco de chocolate picado, nada más para que al morder nuestro brownie podamos tener un brownie con un crocante, que es la nuez y un sabor más dulce, pero blando, de chocolate. No es abundante. Y un poco de chocolate. No apto para diabéticos. Se dan vuelta desde el momento que espesa. Perfecto. Vamos a, ya tenemos la masa bien incorporada, vamos a proceder a, eh, a vertir en nuestros moldes. Podemos ponerlo en algún, este, molde de pastel, molde de pie. El punto es tener una consistencia, eh, viscosa, pero de un grosor, eh, alto, aproximadamente unos tres centímetros, para que se pueda tener, este, un centro espeso. Entonces, vamos a vertir con un scoop. En este caso vamos a ocupar unos moldes para cupcakes. Chef, por favor. En este caso, aunque tiene levadura, no nos va a esponjar tanto como un bizcocho de un pastel, ¿no? No, no es, este, es una masa firme, entonces, va a inflar, pero muy poco, ¿no? No tiene, es ahí. No tenemos ningún problema porque se nos vaya a desbordar el pan, o se vaya a caer, o se vaya a quemar. No pasa absolutamente nada. Vamos a llevar estos pequeños a cocción. Lo vamos a llevar al horno a una temperatura de 180 grados, aproximadamente unos 10 minutos. Rectificamos con un palillo siempre, que el centro esté perfectamente cocido. Y listo. ¡Suscríbete al canal!